¡Suscríbete al canal! Es un partido que vale más que 3 puntos, porque obviamente de empatarlo se mantiene la distancia, de ganarlo se dobla y eso es sumamente importante. Comparto lo que hice, creo que las dos fechas Curicó ha merecido más de lo que no ha obtenido, que ha sido 0 puntos prácticamente, y hemos estudiado mucho lo que hace, es un equipo sumamente directo, que tiene dos extremos que son sumamente rápidos, que tiene un jugador muy peligroso en ataque, y vamos a tener que hacer defensivamente un partido sumamente equilibrado, donde no podemos estar obsequiando lo que nos obsequiamos en el partido anterior, que finalmente, después de hacer un análisis completo, fue lo único que entregamos en 90 minutos, incluso con 10 hombres, en el segundo tiempo la U de Conce no nos tiró el arco, por lo tanto, también eso se reparte desde ahí, entonces sabemos que es un partido difícil, y como en general van a ser todos los partidos del campeonato. ¿Cuánto afecta la baja de Sequel Luna para este partido, Nicolás, en el funcionamiento del equipo, y la experiencia que le entrega? No, afecta porque es un jugador importante, pero como siempre he dicho, siempre, y una de las razones por la que trabajamos de esta forma, preparamos a todos, por lo tanto, ¿quién lo va a reemplazar en este caso? Tenemos la certeza que tiene la misma información y que tiene la misma preparación que tiene Sequel, obviamente acá no es algo que esté diciendo algo nuevo, pero cada jugador tiene características distintas, y en ese sentido, de pronto uno elige a uno u otro por esas mismas características distintas, por lo tanto, tenemos la tranquilidad de que todos han trabajado de muy buena manera y que quien vaya a la cancha, vamos a tener la certeza que va a saber lo que tiene que hacer. ¿Se cumplió la premisa suya en cuanto a que todos quieren ser titulares? No conozco a algún jugador que no quiera ser titulares, todavía. Nicolás, ¿cómo ha visto a Curicó? ¿Cómo ha visto al equipo en estos primeros dos partidos? ¿Cómo lo analiza? ¿Cuáles son sus puertos fuertes? Bueno, el análisis me lo tengo para mí, porque obviamente yo no voy a estar diciendo lo que le veo y lo que no le veo. Es un equipo muy agarrido, es un equipo que lucha, y un equipo que está peleándose, está peleando con toda su arma la sobrevivencia en primera división, por lo tanto, como bien dijo alguno usted, va a ser una verdadera final, y nosotros lo tenemos que interpretar de esa forma, a través de lo que hemos trabajado, de nuestro juego, y encontrar la forma de guardar obligarlo. Es un partido muy difícil. El otro día empezamos con César Portés, él reconocía su error en el inicio de la jugada de la expulsión, más allá de que haya estado equivocada su expulsión. ¿Se ha conversado el tema de los árbitros, de los arbitrajes, especialmente porque, no sé si está pasando por una mala etapa, pero están en el ojo del huracán, como se dice? Bueno, fue exactamente lo que les dije. Nosotros no sacamos nada con quizás ir a protestar un cobro, o ir a empujar a algún rival, porque propiamente hoy, en este momento, los árbitros están siendo sumamente juzgados por errores que han tenido, y lamentablemente esta mala jugada que hicimos nosotros nos costó muy caro, porque finalmente, si somos finos, habían tres jugadores de Universidad de Conce que hubieran sido expulsados también, Camargo, Alarcón y Barreto, que también, fuerte, despacito, más o menos, no sé, igual golpearon. Por lo tanto, pecamos, pecamos gravemente, lo hablé con, sea con Ezequiel, sea con César y con todo el plantel, que no quiero más este tipo de conductas, porque finalmente nosotros teníamos un córner a favor, nos fueron a provocar y lograron lo que hicieron. Por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de dar ningún tipo de ventaja. Yo quería preguntar, Santiago Bando, ¿no está en condiciones? No estamos en condiciones de dar ningún, comparto absolutamente, por lo tanto, ellos saben que cometieron un error, se habló internamente el primer día de la semana, y el mensaje ha sido reiterativo. O sea, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar fútbol, que es lo que entrenamos, finalmente. Me imagino que esos primeros 45 minutos, dice el Camarín perdiendo 2-0, porque se asume, como usted bien lo dice, en el análisis completo del partido, era al menos parejo el partido, pero con uno menos se desniveló mucho, ¿no? Lo que pasa es que finalmente se desniveló por errores propios, porque finalmente Ezequiel termina tratando de despejar un balón con la pierna derecha en vez de la izquierda, pero posicionalmente él estaba por delante de Droguet y había llegado muy bien al cruce. Carvajal, por querer jugar sin mirar, sabiendo que Robert estaba ahí, no vio que Droguet se le metió, pero finalmente, posicionalmente, también estaba haciendo lo correcto. Y en ese sentido, lo que me deja tranquilo es que estructuralmente el equipo funcionó muy bien, porque si bien con once no nos habían llegado y nos llegaron a través de errores particulares, obviamente después hay un desgaste, hay una tenencia mayor del rival, y así todo nos fue una supremacía en tenencia. Ellos la tuvieron un poquitito más que nosotros, teniendo un hombre más por casi 75 minutos, y finalmente es el sello que queremos entregar. Cuando también no se puede jugar por determinadas circunstancias, también hay que entregar de lo otro, y creo que el equipo en ese mismo tiempo, la verdad que tuvo un despliegue, sobre todo físico, sobre todo mental, para poder llevar el partido lo más adentro posible, que fue lo que yo les pedí en el entretiempo. Ahora se ha conversado que para Wander es una final, pero para Julio también lo va a hacer. Cuando es final, es final, vamos, y eso no sale del contexto que va a ser. Ellos están jugando su permanencia, y nosotros somos el rival que tiene más cerca, por lo tanto tienen un partido en su casa, y va a ser una final. Ellos lo saben, lo hemos conversado, tampoco hay que sobrecargar el partido, porque si no te puedes pasar de revolución, hay que estar en un punto medio donde te permita estar tranquilo, nervioso, como se dice. ¿Cómo ha estado esta semana Jean Paul Pineda, ya con los trabajos físicos y futbolísticos, ya con las tantas semanas de trabajo? Va mejorando, obviamente todavía no está al 100, porque llegó dos meses después de casi todos, por lo tanto ha ido mejorando, y estamos evaluando todos los días en qué condiciones va a llegar. ¿Considerando que puede ser nuevamente una variante importante tal como fue el partido anterior? O sea, él va a ser una variante siempre, independiente si juega desde el inicio, juega en los segundos tiempos. Nosotros, como se lo he explicado varias veces, hacemos jugar en función de lo que nos presenta el regal también. Por lo tanto, a veces va a jugar él, a veces va a jugar Pinilla, a veces va a jugar Matías Fernández, a veces va a jugar Piña, así sucesivamente, según quién veamos que tiene las características adecuadas para enfrentar al rival de turno. Ahora, yo sé que usted va partido a partido, pero curicó, y después vienen dos partidos, de local ante Católica y equipe, y después viene el receso por las clases... No, no hay receso. Perdón, disculpe, después del partido... ¿Esos tres partidos los que vienen ahora? Son cuatro. Sí, pero estas seguidas partidos, ¿son claves para que se haya jugado cuando definitivamente empieza a despegar? El campeonato termina el 10 de diciembre, y nosotros tenemos que sacar un punto más que el rival que tengamos por debajo el 10 de diciembre. Por lo tanto, lo que pase ahora no va a determinar nada. Sí, tenemos que sumar puntos, y eso... Pero tener los tres puntos en curicó, y se asume que... Es que no voy en base a ganar tres puntos, porque eso es demasiado ambiguo. Yo no puedo decir, ya, voy a ganar los tres puntos en curicó, y después los pierdo con este, y después los gano allá. Los partidos se te presentan, porque, claro, uno... Nosotros preparamos los partidos para ganar. Eso sin duda. Y preparamos toda la semana en función de cómo ganarle a un rival. Independiente que sea curicó, independiente que sea colo-colo, independiente que sea quien sea. Pero los partidos son muy circunstanciales. O sea, nosotros no esperábamos a los 12 minutos tener un expulsado, no esperábamos a los 20 que se nos fuera un penal, no esperábamos que nuestro central, en vez de despejar, la trara a controlar, y que el partido, de todas formas, estaba controlado. Uno no espera. Es muy difícil poder pensar que tú puedes ganar y hacer una planificación en base a resultados, porque el resultado es algo intangible, tú no lo tienes. Lo que sí puedes preparar es la semana, de la mejor forma posible, para poder doblegar un rival. Eso nosotros, los ciclos tenemos en consideración. Y por eso, independiente de que tú entrenes a Wander o entrenes a quien sea, tienes que ir semana a semana. Y también por una cosa muy importante. Tú no sabes lo que va a pasar con tus jugadores semana a semana. ¿Se imaginan? Yo hice preparado el partido de Curicó, pensando que iba a jugar Luna. O sea, los jugadores terminan hasta Curicó. Yo lo único que pienso hoy es al sábado a las 12. Del sábado a las 2 y media, cuando termine el partido, voy a pensar lo que hice bien, lo que hice mal, y empieza Católico. Y va a ser siempre así, todas las veces, y todas las veces que juguemos, miércoles, domingo, porque siempre ha sido así, al menos la forma que trabajamos nosotros. ¿No hay proyecciones de ningún tipo? No puede haber proyecciones. No puede haber ninguna proyecciones, porque yo no sé quién va a estar. No sé qué jugadores voy a contar. No sé con qué jugadores va a contar el rival de turno. Por lo tanto, como yo ya he explicado varias veces, nosotros trabajamos muchísimo porque hay un rival que también está proponiéndote algo o te va a proponer algo. Entonces, tú no puedes entrar a la cancha, no puedes mandar a tu jugador a la cancha obviando al rival. Porque evidentemente, Curicó no juega igual que Católica. Y Católica no juega igual que Palestina, y Palestina no juega igual que Unión, y todos tienen sistemas distintos, y todos tienen jugadores con características distintas. Por lo tanto, toda esa información tiene que ir canalizada en una semana. Entonces, esa es la importancia de la semana, finalmente. ¿Cuántas prioridades en temas de la Copa de Chile? ¿Cómo lo ves? Semana, semana. Lo acabo de explicar. No hay prioridad. La única prioridad en este momento que existe es Curicó. ¿Ultimparro todavía no hay alternativa? Está mucho mejor. Está mucho mejor. Pero está entrenando y lo estamos viendo. Estamos evaluando. ¿Pero podría ser una alternativa? Estamos evaluando. No tenemos todavía la certeza si está bien. Tenemos que hablar con él. Si él también cómo se siente. Recordemos que son casi dos años que no juega. No es menor. Por lo tanto, no hay un tema solamente físico. Hay un tema de la cabeza que él tiene que estar también sentirse muy seguro para poder volver. ¿Cómo está Soto también? Que puede ser tal vez alguna opción. Esta semana tampoco llega. La verdad es que el golpe ha sido muy fuerte y ha sido más de lo que todos creíamos. Y lamentamos que no esté, porque sabemos que es un jugador importante, pero él está trabajando muy duro en la mañana y la tarde, todos los días, para poder estar. meinen, yo creo. Que puede ser tal vez. CC por Antarctica Films Argentina